¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a mi Oemi Estudio. Esta vez me tocó estar aquí con el demonio de Tasmania de la casa, aquí tiene su peluche que no quiere que lo empaquen para mudarnos, ¿verdad? Y la razón de por qué este estudio está todo volteado es porque efectivamente el estudio de Mio by Me se va a mudar. Bueno, como pudieron ver al inicio, efectivamente nos estamos mudando de casa, así que en este momento la mitad de mi estudio está dentro de cajas. No me había dado cuenta del trabajo que iba a hacer meter todo lo que tengo en cajas. Ayer me pasé casi todo el día e hice siete cajas y todavía me faltan los dos escritores que están atrás, cajoneras, otras estanterías, así que bueno, creo que todavía tengo trabajo para un rato. Más que nada me quería pasar muy rapidito por aquí para pues decirles que aquí sigo, para nada se ha cerrado el canal, ni el estudio ni mucho menos. Lo que pasó conmigo durante todo el verano fue que al terminar las clases y empezar el verano, pues la verdad es que yo estaba ya bastante agotada emocionalmente, podríamos llamarle, y necesitaba un descanso porque se me empezó a acumular mucho pues no solo la casa, los niños y el hecho de estar como solos tanto tiempo pues empezó a cansarme ya de una manera mucho más, mucho más de lo que yo lo podía controlar. Así que decidimos irnos de viaje para salirnos un poquito de la rutina de la casa que ya nos tenía bastante presionados, digo como a muchos de ustedes les pasó pues también nos quedamos en casa mucho tiempo y decidimos irnos a Disney. Así es, mi lugar favorito del planeta, bueno uno de los favoritos, no el único. Así que compramos boletos de avión y nos fuimos a Orlando, fuimos a Disney por una semana y la verdad es que lo disfrutamos tremendamente, los niños lo disfrutaron muchísimo, todavía están en esta edad de que se sorprenden y se dejan maravillar por las cosas, no como los adultos que nos cuesta un poquito más. Así que pues la verdad lo disfrutamos muchísimo, sobre todo en la chiquitilla que acaban de ver. Ana se emocionaba por todo, se emocionaba ver a todos los personajes y pues eso hace que valga la pena el viaje y todo lo que cuesta. Y lo mejor de todo fue que al regresar del viaje y la verdad que sin esperarse, nos llegó la noticia de que ya podíamos ir y venir a México, ya podíamos viajar cuando quisiéramos. Así que realmente mi esposo me dijo, ya con esto tú puedes si quieres mañana mismo comprar boletos e irte a Monterrey. Y no lo pensé dos veces, le tomé la palabra y compramos boletos de avión y después de que llegamos de Orlando, dos semanas después, nos fuimos a Monterrey. Pero no fue así como un viaje donde ya les avisé a todos de que ya voy para allá y nos subimos a la avión y llegamos. No. A mi esposa y a mí se nos ocurrió hacerles, bueno, y fueron cómplices mi cuñado y mi hermano, eran los únicos que sabían, hacerles una sorpresa a las familias, sobre todo a mi hermana, a mis papás, a mis suegros, a mis cuñados, porque pues hace dos años que no los veíamos. Ellos no sabían nada de que los papeles estaban arreglados. Así que pues literal, ahora sí que les caímos de sorpresa. Nos pusimos de acuerdo, como les decía, con mi hermano, con mi cuñado. Ellos fueron por nosotros al aeropuerto. Incluso ya estando arriba del avión, yo le mandé mensaje a mi mamá de, oye mamá, hoy no te voy a poder marcar hasta más tarde, porque Ana tiró toda la leche en la alfombra, y tengo aquí un tiradero, y tengo que lavar la alfombra, y es un show, y haz tu cuenta así, ¿no? Le pinté todo una tragedia griega para que no me fuera a marcar, porque pues yo tenía el celular en modo avión, no iba a poder, o contestar en el aeropuerto, pues se arruinaría la sorpresa. Así que logramos llegar a Monterrey sin que se supiera absolutamente nadie. Llegamos, nos quedamos de ver en un parque cerca de las casas, para que los niños pudieran jugar, porque pues es muy tensionante estar en el avión y los aeropuertos para ellos. Y la manera en que logramos que ambas familias coincidieran en el mismo parque, al mismo tiempo que nosotros ya estábamos ahí, fue que por mi parte mi hermano les dijo a mis papás que les iba a enseñar una casa, que según esto quería comprar, etc. Era obviamente pura mentira. Y por el lado de la familia de mi esposo, mi cuñada, les dijo que tenía que ir a recoger unas cosas. Y de súper sorpresa, llegaron todos y fue, ¿quién está ahí en el parque? Ese parece Pati, ese parece Miguel. Y fue que, wow, ya llegaron, ya estamos aquí. Y no, fue muy padre, fue un momento súper, súper emotivo. Hubo lagrimillas por ahí de algunas personas. Fue increíble, fue increíble verlos después de dos años y realmente eso era lo que necesitaban, lo que, bueno, es que al final eso es lo que te llena, ¿no? Lo que te da energías y ganas de seguir adelante. Y lo mejor de todo de haber estado en Monterrey fue que pude celebrar en persona el compromiso de mi hermana con su ahora prometido. Porque, pues, ya no lo habían dicho, nos dijeron la sorpresa y pensábamos toda la familia conectadas por videollamada. Pero, pues, no es lo mismo estar ahí en persona. Así que, pues, eso también me animó muchísimo. Y ya cuando nos regresamos, ya veníamos de regreso de Monterrey y mi hermana quiere que le haga las invitaciones de la boda, de la despedida y un montón de detallitos, pues, me traje todo el material para hacerlas. Por eso ven todo ese papel que está ahí atrás. Es para hacer las invitaciones de boda. Así que, cuando llegamos, prácticamente llegamos de lleno a la rutina de escuela porque ya entraba Luis a la escuela en unos días después de que llegamos. Y en esos días mi hermano me habla, mi hermano tiene una agencia de marketing digital, y me habla diciéndome que uno de sus clientes quiere rediseñar toda su imagen corporativa. Así que, pues, que se me interesaba, que si le ayudaba con este proyecto, le dije que sí. Y, pues, esto me ocupó otras dos o tres semanas. Lo que pasó durante este trabajo fue una locura porque lo fuimos sacando, pruebas y demás, y luego cambios, etc. Pero, durante este trabajo, un poquito antes de entregar ya los trabajos o los archivos finales, mi computadora, mi laptop de años, murió. Y fue que, ¿qué pasó? ¿Por qué se apagó esto? De repente se apagó. Y, entonces, entre mi hermano y mi esposo, que son los que le saben a las computadoras, fue que hazle esto, o hazle otro, prueba esto, y que a ver, prueba quítale la pila, y a ver, prueba quítale... Total, le hicimos volver a prender. Prendió, pude terminar de preparar los archivos, entregué todo el proyecto, todo el trabajo, y al día siguiente iba a retomar las invitaciones. Y también iba a empezar a grabar, porque ya tenía hecho un Domi para un álbum de... de todas las fotos que tomamos en Disney, porque yo ya estaba en Disney así como que imaginándome ¿Cómo voy a hacer el álbum? Tengo ahí unas colecciones de Simple Stories que no les he podido... que no las he podido usar. Así que este viaje me daba la excusa perfecta. Y ya tenía el Domi, que de hecho lo debo de tener por aquí. Sí, aquí lo tengo. Pensé que se me había perdido. Que de hecho aquí ya lo tengo, ya estaba así de... con todas sus páginas y demás. Y ya lo iba a empezar a grabar. Y ir a la par haciendo también las invitaciones. Y... ¿Qué pasa? Que una mañana me voy a sentar yo, muy mona, en mi computadora, y la cosita linda no prende. No prende, y no prende, y no prende. Y esta vez ya no la hicimos prender. Esta vez ya no funcionó nada de quítale esto, prueba con esto, o desconectale, quítale la pila, ponle la pila. O sea, ya no prendió. Ya no prendió, ya no hubo manera de prenderla. Ya una vez hace 5 años ya la habíamos mandado arreglar. La repararon, funcionó otros 5 años, pero ahorita pues ya. Ya, y la verdad es que la laptop ya tenía casi, ¿qué? 10 años. Entonces, ya era hora de cambiar, la verdad. Y lo había estado yo posponiendo y posponiendo, porque pues se funcionaba perfectamente bien. No había necesidad. Y más que, pues las computadoras Mac, pues no son un poco así como muy baratas. Entonces, pues eso me hizo retrasarme otra vez. Y lo que hicimos fue, pues con el asunto de que estamos comprando casa, pues yo no quería así como que sí, vamos a comprar la computadora. Al cabo, aquí tenemos guardado. Pues no, porque es el dinero de la casa. Entonces, lo que hicimos, y mi esposo me ayudó, compramos, buscamos en el mercado, así de segunda mano, aquí local. Y encontré una iMac súper buenísima, de estas cosas que te encuentras muy, muy bien cuidadas de segunda mano. Y la encontramos a mitad de precio, una computadora casi nueva, comprada apenas el año pasado. Entonces, pues la verdad es que fue como que un alivio. Pero poner al día una computadora nueva con todos los programas y todo lo que necesitas, pues lleva más tiempo. Como cuando cambias de celular y es volverle a instalar las aplicaciones. Y sobre todo las, como por ejemplo, cuando tienes las de los bancos, que es un show. Entonces, pues eso me llevó más tiempo. Los programas que yo usaba en mi computadora, pues ya eran programas de versiones mucho más anteriores. Y había incluso algunas en las que ya no las siguieron actualizando. Entonces tuve que buscar, que sí uso mucho, tuve que buscar alguna otra aplicación que hiciera lo mismo. Total, para no serles el cuento muy largo, me tardé como una semana entre que recuperaba los archivos del disco duro de mi laptop, que gracias a Dios no le pasó nada. Porque estaban ahí todos mis trabajos del estudio, de los proyectos de mi hermano, de las invitaciones de mi hermana, etcétera, de muchos trabajos más. Y eso sí, era como que no, por favor, que no le pase nada al disco duro. Así que bueno, ya logré instalar y actualizar todos los programas que uso. Puse en orden todos los documentos, los puse a salvo, hice respaldos. Y ya tenía otra vez lista mi computadora. Y mientras pasaba todo este del barajuste en mi casa, todas las tardes de como este mes y medio, desde que empezó la escuela, empezamos a buscar casa, porque ya era hora de mudarnos. Ya estábamos rentando y ya queríamos comprar nuestra casa. Así que, pues todas las tardes era de, ahora vamos a ver esta. Y los sábados y domingos vamos a ver estas dos, tres, cuatro casas. Y fue agotador. Fuimos un montón de casas. Ya por fin encontramos una casa. Ya está el proceso, pues todo este trámite de cuando compras una casa que son como tardados y lentos. Pero pues mientras tanto, yo tengo que empacar la casa. Porque aunque te digan, pues se va a tardar como un mes en cerrar la compra. Pues es un mes en el que yo tengo que empacar todo. Así que bueno, empecé ahorita por mi estudio. Es por eso que tengo cajas y tengo ya estanterías vacías. Ahorita se las enseño. Así que como ven, pues mis días, mis próximas semanas van a estar bastante ocupadas. Así que no voy a poder hacer un proyecto navideño. Ya tenía ideas de cómo hacer uno. De hecho, traía ya como que un buen proyecto, pero no creo que lo vaya a alcanzar a sacar. Prácticamente me voy a estar mudando la primera semana de diciembre. Y eso, sumale, poner en orden cosas. Ya no hablo de mis estudios, sino de los cuartos, la cocina, los closets. Me va a llevar muchísimo tiempo. Y no solo eso, que hay que decorar la casa de Navidad también. Entonces, esta Navidad me voy a quedar corta en proyectos navideños. Pero como quiera, quiero hacerles un pequeño regalito. Es algo muy muy sencillo, como la agenda digital que les regalé. Que es descargable desde mi blog. Es algo muy sencillito, pero es con mucho cariño. Sobre todo para agradecerles que, a pesar de que durante el tiempo del estudio me he tenido que dar algunos breaks bastante grandes. Quiero decirles que esta vez no he podido regresar con videos y con tutoriales por el hecho de que he estado, pues, bastante ocupada. Lo que sería, a lo mejor, este fin de semana si alcanzo. Si no, a inicios de la próxima semana voy a subir un videíto para enseñarles este regalito que les tengo. De la misma manera que descargaron la agenda desde mi blog. Este también lo van a poder descargar de ahí, totalmente gratis. Y si puedo, porque no estoy segura, ya mucho de mi material está en cajas. Pero si puedo, les voy a dejar dos o tres ideas en ese mismo video de cómo poder usarlo. Ya por último, una vez más, muchísimas gracias por seguir aquí. Muchas gracias por estar aquí conmigo, a pesar de que de repente me ausento por un largo tiempo. Pero como pueden ver, es por razones de trabajo, de la vida, de la familia. Pero voy a seguir por aquí, definitivamente tengo un montón de proyectos que quiero hacer. Tengo un montón de ideas que quiero compartirles. Así que vamos a seguir por aquí. Solo tengan un poquito de paciencia. Y ahora sí que ya me despido. No quería que este fuera un video tan largo. Cuídense mucho. Desde aquí les mando un beso muy grande. Espero estén muy bien. Y nos vemos muy pronto la próxima semana con un regalito sorpresa. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!